El 2 de junio, Josep Pamias ha sido absuelto por cultivar marihuana terapéutica. Solo una semana después del juicio en el juzgado de lo penal número 2 de Lleida, la magistrada ha dictado una sentencia en la que absuelve al agricultor Josep Pamias del delito contra la salud pública del que se le acusaba por ser supuestamente el responsable de una plantación de marihuana. La condena solicitada era de dos años de cárcel y 16.000 euros de multa. La juez, por tanto, ha legitimado el cultivo de la marihuana para el autoconsumo de los socios de la dulce revolución con finalidad terapéutica y no ha observado ninguna intención de tráfico de drogas en todo el asunto. La Fiscalía, no contenta con el veredicto, ha anunciado que va a recurrir la sentencia. Veamos cómo se desarrolló el juicio que tuvo lugar el 25 de mayo en Lleida, donde un nutrido grupo de amigos y simpatizantes del agricultor, así como miembros y acompañantes de la Asociación de la Dulce Revolución de las Plantas Medicinales, acompañaron y dieron soporte al horticultor organizando lo que Pamias bautizó como la fiesta de la marihuana terapéutica. Josep Pamias declaró que las plantas de marihuana no eran suyas. Eran de un grupo reducido de socios de la Dulce Revolución de las Plantas Medicinales que cultivaban ellos mismos en un espacio de terreno que había cedido y hacía tiempo a la asociación para que experimentasen con las plantas medicinales. Ante la insistencia de la Fiscal sobre la financiación del cultivo y cómo se cubrían los gastos, Pamias respondió que no obtuvo retribución alguna ni por la cesión del terreno ni por el agua de regar, añadiendo que a pesar de no estar al cuidado de las mismas, en ocasiones las había regado, puesto que es incapaz de pasar por delante de una planta que necesita agua y no dársela. Son seres vivos y no podría pasar de largo sin atenderlas. También se le preguntó si tenía algún control sobre los propietarios de las plantas y sobre su uso posteriormente a la recogida, a lo que respondió que no, que sólo les había cedido el terreno y que eran personas de confianza de la asociación que efectuaban el cultivo de las plantas para un uso propio y terapéutico. La Fiscal llamó a declarar a los tres Mossos de Escuadra que intervinieron en la denuncia e incautación de las plantas. Los policías se ratificaron en el informe y declararon que no prestaron atención a las plantas, puesto que estaban buscando a la nieta desaparecida de Josep Pamias. La argumentación de la Fiscal fue inconsistente y no dio muestras de haberse estudiado demasiado el caso. Una prueba de ello fue cuando confundió las tinturas elaboradas a partir de las plantas con tintes. La segunda vez que el público se rió, la juez, a petición de la fiscal, advirtió que desalojaría la sala si se volvía a oír una sola risa, con lo que el público guardó un silencio sepulcral hasta el final de la sesión. En cambio, la argumentación de la defensa, llevada a cabo por Anaís Franquesa, fue sólida y bien elaborada, aportando abundante documentación sobre jurisprudencia de la que la juez tomó nota minuciosamente. La estrategia de defensa va a ser explicar tranquilamente qué es lo que ahí sucedía. No era un cultivo destinado a distribuir marihuana a cualquiera, ni a venderla ni a traficar con ella. Nunca ha sido ese el objetivo. Ahí lo que sucedió es que unos terrenos que eran propiedades de Josep Pamias fueron cedidos para que socios de la asociación se autocultivaran las plantas por su finalidad terapéutica y para su uso exclusivamente personal. Y por lo tanto, eso no es algo que deba tener consecuencias penales. La presidenta de la Asociación de la Revolución de las Plantas Medicinales, Marcea Camins, declaró que había elaborado una lista de los 46 asociados propietarios de las plantas con sus nombres y teléfonos, que se conocían todos entre ellos y que cada uno se hacía cargo de sus dos o tres plantas. También dieron testimonio propietarios de plantas, declarando el número de plantas que poseían y que no habían podido recogerlas, testimoniando las afecciones que esta planta les había ayudado a superar. En su alegato final, la fiscalía sostuvo que el acusado había hecho promoción del uso de una planta ilegal, que la cantidad de plantas incautadas era muy grande y que nadie tenía un control sobre el uso que le iban a dar a las mismas. La abogada de la defensa, en primer lugar, puso de manifiesto que había sido el propio acusado quien había llamado a la policía para que les ayudasen a encontrar a una nieta suya que había desaparecido, que en todo momento había actuado abiertamente y sin nada que esconder. Finalmente encontraron a la niña que estaba jugando al escondite, juego que, por cierto, demostró dominar a la perfección. La abogada también argumentó que Josep Pamias únicamente les había cedido el terreno para su uso y que no formaba parte de ese grupo de 46 socios. Aportó abundante documentación sobre jurisprudencia, de la que la juez tomó nota minuciosamente, que el Tribunal Supremo establece como consumo habitual de una persona 100 gramos cada 5 días. Por lo tanto, el señor Pamias hubiera podido tener las 89 plantas para su propio autoconsumo. Podría haber dicho que las plantas eran suyas, porque el peso neto de las mismas es de unos 1.800 gramos. Con esto, una sola persona tiene para tres meses. Por tanto, la jurisprudencia establece que la cantidad en sí misma, sin tener en cuenta el cultivo compartido y todas las pruebas presentadas, con solo el hecho de que se trata de 1.878,79 gramos, ya queda establecido que es una cantidad irrisoria y que sería para el consumo de una sola persona durante tres meses. Si bien desde un punto de vista penal es irrelevante si la marihuana es para uso terapéutico o para uso recreativo, desde el punto de vista de la asociación, ésta nunca ha querido promover un uso indiscriminado de la marihuana ni ocioso. Existen numerosos estudios científicos sobre las propiedades terapéuticas de la marihuana. Tanto es así que está legalizada en 25 estados de los Estados Unidos, así como en Alemania, Argentina, México, Italia, República Checa, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, etc. Y la Dulce Revolución y el señor Pamias defienden precisamente el uso terapéutico de las plantas medicinales. Por todo ello, la defensa consideró que en ningún momento se cometió delito alguno contra la salud pública. Cuando la juez preguntó si el acusado tenía algo más que añadir, Josep Pamias dijo que estos 1.800 gramos para las personas que fuman no sería demasiado, pero para las personas que necesitan un uso medicinal, con muy pocos gramos tendrían para bastante tiempo, y que para ese uso terapéutico los beneficios que pueden obtenerse son extraordinarios, más de lo que mucha gente se imagina. Añadió que cree que algún día, en vez de encontrarse él en esta sala, estarán muchos gerentes y propietarios de esta industria farmacéutica que conlleva 200.000 muertes al año solo en Europa, con sus drogas legales que causan la muerte, y que espera que algún día sea así y que se haga justicia con esas drogas legales. Las hierbas medicinales han de ser una prioridad total. Llegados a este punto, la juez interrumpió al señor Pamias, dio por terminada la sesión y desalojó la sala. En la acera de enfrente había instalada una larga mesa con un catering de slow food, con abundante comida y bebida ecológica, exquisitamente preparada por miembros y acompañantes de la Asociación de la Dulce Revolución de las Plantas Medicinales. Cajas con albaricoques ecológicos dulces como la miel, recogidos del árbol el día anterior, y un ambiente festivo con el que Josep Pamias quiso convertir el día del juicio en la fiesta de la marihuana terapéutica. Que la marihuana también sea legal en ese podrido país que es España, ¿no? De España siempre vamos detrás de todo, de todo. Países de Estados Unidos, donde nació la prohibición de la marihuana y la que influyó en todo el mundo prácticamente, porque el yanqui siempre influye en todo el mundo, pero ahora, claro, el yanqui ya ve que hay negocio, ¿no? Con la marihuana terapéutica y la mitad de los estados ya se cultiva legalmente, ¿no? Y no queremos que Bayer y Monsanto, que han comprado la mayor empresa de producción de marihuana en el mundo y sus elaborados, se quede con el mercado y nos haga pagar marihuana que cuesta nada si tú te la cultivas a precios horrorosos que nadie puede pagar, ¿no? Que les den, que se coman su marihuana Monsanto y Bayer, ¿no? Y todos esos podridos de gobiernos que dependen de ellos, que se les den también, ¿no? Porque el pueblo ya va, se está cansado y ya no quieren más obedecer las leyes absurdas y criminales, ¿no? Y poco a poco nosotros, como pueblo, nos liberaremos de estas mafias y no sé cuándo, pero es igual, lo importante es el camino y el camino es bueno. Cada día hay más personas sensibilizadas con esos temas y no pueden pararlo, no pueden. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cárcel? En la cárcel hay personas más honradas que fuera. Los tínicos de políticos corruptos son los que tendrían que estar en las cárceles juzgados. Los dirigentes de las empresas farmacéuticas que ya cohesionan 300.000 muertes actuales en Europa por culpa de esos medicamentos criminales que con muchos efectos secundarios y prácticamente ningún beneficio, esos le he dicho a la juez que los quiero ver algún día delante en el banquillo sentados pidiendo perdón y esperando condena por esas muertes que están provocando cada año, por esos medicamentos inútiles y con muchos efectos secundarios. La marihuana no es un milagro para todo, pero sí que ayuda a muchas personas a tener una mejor calidad de vida, a cánceres a veces terminales de cerebro, de páncreas, que a veces es la única solución. Por tanto, no hay que ceder ni un paso atrás en este sentido, que cada cual se cultiva ese marihuana, que no es delito, señores. Yo cultivar allí 70 plantas de marihuana para unos 40 personas, que no eran para mí, que eran para ellos, tampoco tenía que ser delito. Pero bueno, la ley es así, la ley podrida, corrupta, estos grandes gobiernos que nosotros hemos votado como imbéciles, pues hacen estas leyes y la sociedad tiene que cambiarlo. ¿Y cómo lo va a cambiar? Bueno, con partidamiento diario, pasando de ellos y cultivando marihuana y cultivando stevia, cultivando calanchoe y que les den, estamos hasta las narices, de que lo que puede curar esté prohibido. ¿Por qué no prohíben el tabaco, desgraciaos? ¿Por qué no prohibís el alcohol de alta graduación? No hace falta prohibir nada, pero tampoco la marihuana, tampoco la stevia. No nos representáis, estáis aquí ya como sapos, pues viviendo de lo que el pueblo os ha dado con nuestros votos. Y espero que esto algún día se os acabe y podamos ya hacer una sociedad más democrática, más horizontal, donde el pueblo participe cada día en las decisiones. Dejar las decisiones en manos de estos descerebrados que votamos, ya veis a dónde nos lleva continuamente. La democracia directa es el único camino, no hay otro. Suiza, el país más capitalista del mundo, tiene la democracia directa y allí ha conseguido que todas las terapias y todas las plantas sean legales, porque el pueblo quiere. Aquí el pueblo quiere, y los borregos que hemos elegido, no. Bueno, señores, esto se va a acabar algún día. Queremos nuevas constituciones. A ver si aprovechando que en Cataluña se declara la independencia, la nueva constitución prevé que el pueblo pueda plantear referéndums vinculantes sin la necesidad de la aprobación de su gobierno, como ocurre en Suiza, ¿no? A ver si esto es posible. Aquí está la solución a la mayoría de problemas, no solo sanitarios, alimentarios, energéticos, bancarios. Estamos hartos de mafias organizadas, muy potentes, que son los que gobiernan hoy en día. Bancos, farmacéuticas, empresas alimentarias y energéticas son el auténtico gobierno del mundo. Nosotros como tontos los votamos, estos imbéciles, para que nos representen. Ya lo sé que esto parece que es contra la democracia. Nos vamos a votar, pero no confiemos en ellos, ¿eh? Hasta que no tengamos la constitución que nos permita decidir directamente al pueblo temas importantes como estos, ¿no? Gracias, amigos, por haber estado hoy, esta mañana aquí. Gracias una vez más a todos los que habéis estado ahí, también dando ánimos. Ese calor humano lo he notado continuamente y creo que quizás ese calor humano, esa energía positiva, habrá llegado a la señora juez, que había una persona ya que entroncaba con lo que decíamos. Yo hablaba desde el corazón de que realmente yo nunca he utilizado la planta de la María para mí, sino para usos terapéuticos. Intuía que la sentencia tendría que ser así, pero la ley es la ley a veces y bueno, aunque el espíritu de la ley es uno, la ley y la letra es otra, y por eso agradecer a la jueza que me haya conectado con la realidad de lo que ocurrió y me haga absuelto, ¿no? Son luchas difíciles a veces, pero necesarias de llevar a cabo y más cuando hay la gratificación detrás de los miles de enfermos que la han utilizado y te lo han agradecido, por esto ya es suficiente, me siento suficiente pagado aunque hubiera tenido que hacer cárcel, ¿no? La agradezco no hacerla porque de esa manera puede dedicar más tiempo a otras luchas, ¿no? Hay muchas más, hay otras plantas prohibidas como la stevia, que una está resuelta y otras, así como otras luchas como la del propio Consejo Médico Colegial que nos está acosando para intentar retirar de España todas las terapias naturales en cambio cuando en mayor parte del mundo pues ya se están integrando dentro de la sanidad pública la propia Organización Mundial de la Salud en su informe del 2013 para 2014-2023 aconseja a todos los gobiernos del mundo que las implementen en todas las sanidades públicas para evitar su banca rota por esta expropiación esta expropiación de la industria farmacéutica combinar con parte de esa medicina plantas, homeopatía, acupuntura y más de 100 terapias que reconoce la OMS es necesario porque la gente tenga derecho a escoger si no puede escoger estamos perdidos estamos en una dictadura sanitaria, ¿no? y eso con la salud no se juega salud, dinero y amor es lo más importante para nuestras vidas y nosotros tenemos que escoger con qué morir o con qué curarnos, ¿no? bastantes medicamentos hay con efectos tributarios terribles son la tercera causa de muerte ya en Europa y en Estados Unidos como para que nos obliguen solo a la monoterapia de la industria química, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!